Emprendedores de NAPU se capacitarán durante tres días en un plan de proceso de la innovación para emprendedores amazónicos. En este proceso de formación, los 17 emprendedores de forma práctica aprenderán destrezas innovadoras para perfeccionar sus productos. A la par, ensayarán nuevas tendencias de innovación, marketing, modelos de negocios y pitch. Van a aprender lo que son estrategias de ventas, cómo mostrar su producto, el tema de marketing. Entonces, va a ir enfocado netamente estos tres días de capacitación en mostrar y cómo vender el producto. Innovando Amazonía, programa que ejecuta el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura ICA, administra los recursos del Fondo Común Amazónico que busca vincular la producción de las seis provincias amazónicas hacia los mercados nacionales. Como vicepresidenta del Congope y del Conga, como vicepresidenta del Conga, hemos hecho esta gestión para que hayan dos cosas muy importantes. La primera, hemos capacitado alrededor de 30 funcionarios públicos que están dentro de la dirección de fomento productivo, que van a fortalecer los procesos primero y segundo el asesoramiento técnico hacia los emprendedores de la localidad. Hemos abierto puertas, precisamente ¿por qué? Porque NAPO tiene alrededor de siete productos a nivel de la Amazonía, que es el que más ha perchado a nivel nacional, y por esa razón nos han dado ventaja a nosotros para poder incluir a más emprendedores nuevos que todavía no forman parte de nuestra lista y tampoco sus productos están en percha para poder continuar. La capacitación se realiza en la articulación con ICA, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador con Gope, Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI, y otras instituciones aliadas. ¿Cómo un emprendedor mejora su producto, su calidad, su emprendimiento para comercializar de mejor manera y en un segmento mucho más alto, mucho más codiciado? Miriam Romm, antes funcionaria pública y ahora emprendedora, también se capacita para poder comercializar sus productos de origen orgánico con una producción responsable y sostenible. Y el hecho de que nos estén enseñando a poder emplear nuestros conocimientos y ver cómo obtenemos créditos, cómo podemos sacar la producción fuera de nuestro nivel local, es muy importante. Claro, es muy importante esta vinculación de parte del Consejo Provincial con otros organismos de cooperación en los cuales cada vez vamos mejorando y, como dice la señorita prefecta, haciéndole a Napo una provincia industrializada. Los emprendedores al contar con nuevas herramientas para que gestionen sus emprendimientos con miras a la innovación y al mercado podrán generar habilidades de venta, negociación y comunicación. Liliana Leguizamo, Noticias al Día. Noticias al Día.